Tierras que garotan mis chigones, no más porque soy nunca piensas que no te hago nada Pero tampoco hice contra mí que sube la cara Mantengo mi nivel y sigue valiéndome madre En vino vino como el agua es licor en mi sangre Con un orgullo mexicano que no te imaginas Nací de Michoacán de donde cultivan la pina Soy de tan gama, en vacío se me hace tan morazave Mejor quinquines la cabeza cuando pases O no me digas que no sabías de esa soldada mexicana Tengo que hacer falta aquí y vengo, quede encabronada A ver un punto de chistar a un barco de chistar Voy a hacer falta, brilla Que mira, aquí a la mes predicó mi nombre No sé por qué me gusta, brilla En el principio, y gotta do this one way